Cuando tenemos una infección activa por herpes, especialmente herpes zóster, es considerado uno de los dolores más intensos que pueda haber en la vida. ¿Pero esto por qué es así? Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar por qué la infección por herpes duele tanto. Junto con este video estamos lanzando nuestro primer e-book que se llama Vive sin Herpes, en el que justamente exploramos qué es el herpes, por qué nos da esta infección, cómo podemos prevenirla, tratarla y evitar que vuelva a aparecer o que nos cause complicaciones. En la descripción del video van a encontrar un enlace para ir a ver ese e-book. Y aunque el e-book completo tiene un precio, hay un capítulo completamente gratis que pueden descargar. Entonces chequen el e-book en la parte de abajo. La infección por herpes es una de las infecciones más comunes que hay en el mundo. El 80% de todas las personas tenemos en algún punto infección por herpes. Y de los tres principales van a ser herpes tipo 1, que nos da una infección principalmente vía oral, herpes tipo 2, que da una infección principalmente genital, y herpes tipo 3, que es la típica varicela, pero que después en la vida se puede reactivar en forma de herpes zóster, que son unas líneas rojas extremadamente dolorosas que nos pueden aparecer en la mitad del cuerpo o del rostro. Y además del dolor intenso que va a generar todos estos tipos de herpes, pueden causar algunas otras complicaciones. Especialmente un dolor ya crónico llamado neuralgia postherpética. Ahora, ¿por qué causa este dolor tan intenso cuando tenemos la lesión? Y en algunos pacientes posterior a la lesión es el dolor residual, que es un dolor tipo choques eléctricos, un tipo quemazón, que es bastante, bastante intenso y de muy difícil control. Va a ser principalmente porque el virus del herpes está caracterizado como un virus neurotrópico. Esto significa que por su estructura molecular va a entrar en los nervios y ahí es donde se aloja. Es decir, una vez que desapareció la lesión aguda, en el nervio es que se está escondiendo y es por esto que las personas tienen reinfecciones y también es por esto que el herpes es considerado como una enfermedad incurable, porque va a quedarse en los nervios el resto de nuestra vida y en cualquier momento cuando baja nuestro sistema inmune, porque tenemos más años, porque tenemos una diabetes mal controlada, tomamos medicamentos para bajar el sistema inmune, tenemos enfermedades autoinmunes, todo esto va a llevar a que baje nuestro sistema inmune y se vuelva a activar el virus, causando estos ataques tan intensos. Ahora, la presencia tal cual del virus sobre nuestros nervios, por supuesto, puede causar diferentes tipos de daño. En algunos casos, el daño no es tan severo, va a causar inflamación del nervio, puede causar un poco de daño a la mielina y cuando damos tratamiento antiviral correcto, desaparece el virus y el nervio se recupera por completo, llevando, por supuesto, a una recuperación relativamente rápida, especialmente cuando damos el tratamiento antiviral en las primeras 24 horas de que aparezca algún síntoma relacionado con el herpes. Sin embargo, cuando no controlamos esta infección, el virus puede llevar a un daño mucho más intenso. Dentro de los cambios, no me voy a meter demasiado en detalle, puede haber un poco de daño a la mielina, especialmente el daño se da sobre los receptores de dolor, específicamente los nociceptores, en los cuales se lleva a una sensibilización. Este nociceptor se llena de calcio, se llena de sodio y tiene ahora una hiperestimulación. A partir de este momento, muchas veces los pacientes desarrollan una neuralgia posterpética, que es una neuropatía. El nervio periférico va a quedar dañado, por ejemplo, hablando del nervio trigémino, podemos tener que ese nervio ya está disparando constantemente esta señal dolorosa, incluso cuando ya no hay nada que nos genere ese daño o ese dolor al nervio. Más adelante, si no se da un tratamiento correcto y rápido de la neuralgia, se va potenciando no solo el nervio periférico, sino que también las partes del cerebro que se encargan de procesar el dolor. En ese momento vamos a tener un dolor mucho, mucho más severo y difícil de manejar. Es por esto tan importante que cuando empiece el dolor por el herpes, tenemos que disminuirlo lo antes posible y lo más agresivamente posible. En los primeros seis meses es cuando tendremos la mayor parte de la recuperación y un paciente que tiene una neuralgia posterpética de más de seis meses, ya es mucho más complicado lograr que disminuya ese dolor tan intenso que en ocasiones tienen. ¿Y cuál es el manejo que se le da a este dolor por herpes? Vamos a tener una gran cantidad de medicamentos. En términos generales, los medicamentos tradicionales para el dolor no son tan efectivos, pero se pueden llegar a utilizar. Cosas como el paracetamol, el ibuprofeno, el Celecoxib, conocido también como Celebrex. Todo esto nos puede llevar a que disminuya un poco el dolor. Sin embargo, al ser directamente un dolor causado por daño a un nervio, muchas veces necesitamos medicamentos que disminuyan la actividad de ese nervio. Y aquí principalmente vamos a utilizar antiepilépticos de diferentes tipos. Cosas como pregabalina, gabapentina, cosas como carbamazepina, etcétera, etcétera. Todos estos son medicamentos que están más indicados en el tipo de dolor asociado con el virus de herpes. Todos estos medicamentos se han demostrado que tienen más eficacia en el dolor crónico causado por el virus herpes. Y por supuesto, hay pacientes que ni siquiera responden a estos medicamentos tomados, siendo que la neuropatía o la neuralgia posterpética es de los dolores más intensos y algunos de los más complicados de manejar. Entonces, hay pacientes que requieren que este nervio periférico que fue infectado por el herpes tenga algún tipo de intervención, ya sea un bloqueo, una estimulación directa, una risotomía o alguna otra técnica un poco más invasiva para modular la actividad de este nervio que ya está dañado justamente por la infección por herpes. A pesar de la complejidad, por supuesto, podemos hacer varias cosas para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren una neuralgia posterpética y en muchos casos también disminuir la cantidad de dolor con la que están viviendo. A pesar de la complejidad, se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes que viven con una neuralgia posterpética, además de que en la mayoría de las cosas podemos disminuir y en algunos casos incluso quitar el dolor que está generando este tipo de daño que generó el herpes al nervio de ese paciente. Por lo que es muy buena idea acudir con el especialista y ver qué se puede hacer en cada uno de estos pacientes. En la descripción del video, por supuesto, van a encontrar más artículos para que puedan leer de este tema junto al enlace del e-book, ya tanto el capítulo gratuito como el e-book completo de Vivir sin Herpes que justamente da los tips más importantes para poder detectar esta infección, tratarla a tiempo, prevenir complicaciones y tratar también las complicaciones incluidas. La neuralgia posterpética que tienen muchos de nuestros pacientes. También quiero agradecer a los miembros del canal que pueden ver en este momento en la pantalla. Por supuesto, su apoyo es súper, súper valioso para todo el contenido que hacemos y permite compartirlo de manera gratuita en este tipo de redes sociales. Muchas gracias a todos nuestros miembros. Con esto terminamos el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.